El sonido, el baile y el vestuario del folclore latinoamericano se desata cada año en Barcelona en la celebración de la feria Vive Latinoamérica. Para los miles de latinos residentes en esa ciudad de España es también el punto de encuentro para sanar nostalgias de su gastronomía. Choclos, empanadas, bandeja paisa, así como ingredientes específicos para los guisos criollos se pueden encontrar el fin de semana señalado del evento. Una treintena de asociaciones y entidades culturales, así como medios de comunicación y entidades jurídicas o remesadoras se instalan en Vive Latinoamérica para dar a conocer su trabajo entre su público objetivo. Los visitantes, entre un bocadito del terruño y otro, se enteran de las ofertas de servicios y productos, comparten entre paisanos y hasta pueden entonar un buen bolero al más puro estilo latinoamericano. No hay nada que calme tu dolor. 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 No hay nada que calme tu dolor.